Música Iván Darío Muñoz, más conocido como Tistis, un artista veneciano, reconocido por todo el municipio, tanto en la parte de humor, como en la parte de las fonomímicas, en el teatro. Soy jardinero, trabajo en la jardinería, hice tres áreas en el Senado de Caldas, una básica interna, y ahí te dejo, porque hice varios cursos de peluquería y nunca los terminé. ¿Qué es lo que más buscaba hoy? Salir de peluquera. Es que ahí estoy peluquera, ¿no? Yo soy, ¿cómo es? Transformista. Es que transformista, y yo me puedo transformar en todo como artista, me puedo transformar en un viejito, en un joven, en un soltado, puedo hacer papel, lo que sea. Él es un ejemplo de vida, porque le ha tocado llevar su hogar padre y madre, desde que murieron sus papás. Después él es como el que ha sacado adelante a los hijos, los sobrinos, una hermanita que él cuida como si fuera su niña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!